Hoy has vuelto, quieres mis labios, tú quieres mis besos Quieres ir a la luna y detener el tiempo, me tienes loco de amor Y yo te vi, no me preguntes que te digan lo que siento Culpable en cada uno de mis movimientos, en esta fantasía no puedo vivir Princesa y tú, me cortas la respiración, viendo como te mueve así, se vuelve loco el corazón Princesa y tú, me cortas la respiración, viendo como te mueve así, se vuelve loco el corazón Y es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás cantando Y es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás cantando Tú quieres conmigo, yo quiero contigo, como es el amor siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá y en el trabajo Hay una mujer que me quiera como tú, una mujer que me bese como tú Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá y en el trabajo Princesa y tú, te cortas la respiración, y entonces como te mueves así Se vuelve loco el corazón, y es que yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por mí, con ese choca choca tú me estás cantando Con ese choca choca me estás cantando Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca choca tú me estás cantando, con ese choca choca me estás cantando Definitivamente, aquí hay algo claro, y es que tú choca choca me a mí me tienes brujado Cuando te mueves, tú a mí me estremeces, se llumban muy sentido y mi mente se enloquece Tú quieres conmigo, yo quiero contigo, como es el amor siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá y en el trabajo Princesa y tú, te cortas la respiración, y entonces como te mueves así Se vuelve loco el corazón Princesa y tú, me cortas la respiración, y entonces como te mueves así Me vuelves loco el corazón Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca choca tú me estás cantando, con ese choca choca me estás cantando Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca choca tú me estás cantando, con ese choca choca me estás cantando Definitivamente trabajando con la gente fuerte Juanma Leal, Kiko Rivera, Mr. KR y Méndez